Buenas noches, acá nos encontramos preparando la parrilla mixta, estamos poniéndonos hablamos de cerdo, estamos preparando las frutas de pollo, luego pondremos los chorichos, pondremos los caballos, pondremos los codos, para seguirlos en la noche, recibiendo el año viejo y recibiendo el año nuevo. Saliendo de lo conmigo, ¿no? Porque pago, ya se ha comido en navidad, así es que la taberna ahora quiere sorprender a sus clientes con esta deliciosa, parrilla mixta, acá, que va saliendo el chanchito, este es el lomo de cerdo, el lomo fino. Suave, solamente se está preparando con sal parrillera, nada de conmigo, así es que no va a hacer daño a nadie. Acá como ven, está saliendo, delicioso, delicioso. Un poquito más de fuego.